La Secretaría del Campo, a través de la Dirección de Infraestructura Rural, mejoró la calidad de vida de los productores del Estado de Chiapas, con el desarrollo de obras de infraestructura tales como ollas de captación, represas, jagüeyes y pozos profundos. Con el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, mejor conocido como el PESA, beneficiamos a más de 170.000 familias en condiciones de alta y muy alta marginación. Familias que a través de la capacitación ahora producen sus propios alimentos con la siembra de hortalizas, granos básicos y café, además de la cría de borregos, conejos y aves de traspatio. Con esas acciones no solamente aseguramos la alimentación en las familias, sino que también fortalecemos la economía local en beneficio de un gran número de familias chapanejas. Durante el sexenio del Gobernador Manuel Velasco Cuello y a través de la Subsecretaría de Ganadería, hemos apoyado a productores ganaderos con más de 12.000 sementales bovinos de alta calidad genética, así también con 4.000 cabezas de ganado bovino con alta calidad genética. También hemos apoyado lo que es infraestructura con galeras, bodegas, corrales de manejo. De la misma forma entregamos semilla de pasto certificada. La Subsecretaría de Agricultura impulsó y fortaleció la transformación del campo chapaneco. A través del programa de apoyo al paquete tecnológico agrícola, beneficiamos en promedio de 200.000 productores por año, al entregarles fertilizantes, principalmente para la producción de maíz. Impulsamos el establecimiento de cultivos frutícolas y agroindustriales como limón persa, mango, aguacate, rambotán y desde luego la palma de aceite, cuya superficie se extiende en más de 63.000 hectáreas. Además, logramos asegurar más de un millón de hectáreas de cultivos agrícolas. Coordinamos la operatividad de los fideicomisos locales. A través del Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial, se beneficiaron a 659 productores y se le autorizaron 5 proyectos con un costo de más de 20 millones de pesos. Estos productores se dispersan en cinco municipios. A unos días de la conclusión de este sexenio del gobernador Manuel Velasco Cuello, quiero agradecerle la oportunidad que me dio de ser parte de su gabinete. Esta Secretaría del Campo ha cumplido con las y los productores del campo. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador.